Hola a todos y sean más que bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube En el día de hoy les traigo nuevamente un video de ASMR Este tipo de videos que a mi realmente me gusta muchísimo Y bueno, les traigo este video donde voy a estar haciendo sonidos Así como que relajantes Ya que varios de ustedes ya saben que no es la primera vez que voy a estar realizando esto en el canal Ya hizo un video, entonces después de ese video muchos me estuvieron diciendo que haga una segunda parte Entonces eso es lo que estoy haciendo en el día de hoy Estos videos consisten, los voy a explicar para aquellas personas que por ahí no tienen idea Y me están mirando como que diciendo esta loca que le pasa que está hablando bajito Y es porque prácticamente estos videos consisten en hacer sonidos relajantes Hablar con una voz bajita como para relajar a la otra persona Y todo eso y la verdad que a mi me super funciona Todas las noches duermo con videos de ASMR Y me encanta Si sufres de insomnio esto te va a venir super bien Estas clases de videos te vienen super bien Y te recomiendo que lo veas y que pruebes a ver si te gustan o no Si no te gustan este tipo de videos no te preocupes porque de vez en cuando voy a estar subiendo este tipo de videos O no es algo que voy a subir constantemente Pero bueno nada, eso En el día de hoy voy a estar haciendo sonidos así como que con que yo sos así como relajantes Esa es la idea, así que vamos a comenzar Bueno, seguramente te diste cuenta que tengo el pelo rosa Y es porque hace poquito me lo teñí y nada, de hecho les hice un video Así que si no lo viste te lo voy a estar dejando en la carta de información Para que veas como hice este color de acá La verdad que me gusta bastante el colorcito Por acá les voy a mostrar algo Por acá tengo una bolsita Bueno primero les voy a mostrar algo Por acá traje este centro de mesa Que es de vidrio Y tiene unas pequeñas sales En la parte de adentro Estas sales tienen un aroma súper rico Ya me agaritas por acá tengo una bolita pero no tengo maquillaje sino que acá puse todos los productitos que voy a estar utilizando para hacer los sonidos y 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 como les comenté en el otro video también miro videos de Ana que me encantan sus videos por acá me traje una velita aromática y tiene un olorcito como que a vainilla super rico y 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 es super suavecito y lo utilizo para cuando me voy a limpiar el rostro así que bueno le voy a poner un poquito de crema y te voy a poner un poquito en el rostro no sé si se dieron cuenta pero los pajaritos se están afulgando ya te voy a poner un rostro así también un poquitito es super suavecita y ya estamos muy muy bien y lo que no me gusta es que es super suavecito también te voy a pasar un poquito por el rostro también por acá por acá perfecto 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 me encantan cuando los youtubers, los as-utist dirían si lo estoy diciendo bien pero aún cuando dicen relax a veces queda como una sensación como no sé, me encantan sería relax, relax, relax 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 select, select, select control, control, control buenas energías para vos para vos para vos buenas energías buenas 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 me encanta el sonido que también hace el agua es muy relajante también el sonido del agua y como ultimo les traigo este reloz y como ultimo y como ultimo este reloz que es el que tengo ahora mismo dije que iba a ser el último pero me encontré con esta preciosidad así que obviamente lo tenía que incluir acá así que bueno gente hasta acá llegó el video de hoy espero les haya gustado les mando un super beso y nos vemos en otro video por acá bye bye bye